¿Qué tal mis amigos? Travesías Urbanas México DSS aquí a la salida del metro Zaragoza Cetram caminando sobre esta vialidad atóxica de Zaragoza voy hacia el metro el día de hoy voy hacia el Zócalo a la fiesta sonidera ven acompáñame, vamos a ver cómo está la Cetram de la Zaragoza hace años señales que no caminaba por estos lares y hoy tocó sabadito 23 de marzo de 2024 hace años que no caminaba por aquí ahí están parte de las andenes del almacén de esta Cetram pues aquí llegando a la Cetram es una terminal de autobuses que te lleva al oriente del Estado de México y de la Ciudad de México, Chalco, Quirico, Chimalhuacán ve el video completo de mi canal añales, añales tiene que no venía por aquí y caminando hoy tocó andar en transporte público me fascina, ¿qué creen que me fascina caminar? me fascina andar en transporte público esos son los talleres de esta Cetram vamos a ingresar al metro me vine ahorita en una micro de Chalco hasta acá y pues ahí por la Virgen como que sí me dio ñañaras así como que sabes que por ahí por donde se sube la maldad en la Virgen, la escondida esas paraditas de ahí de la autopista México-Puebla ahora vamos a ver donde chingó está la entrada porque ya no me así ya la encontré la famosísima Cetram Zaragoza de la línea Rosa 1 Ciudad de México es la línea 1 la más longeva del sistema de transporte colectivo metro vamos al Zócalo a las fiestas sonideras el día de hoy de verdad que sí vale la pena vale la pena ir a cotorrearla ¿cómo se llama? calor tremendo vamos a ver si por aquí es entrada a ver que es salida nada más ah pues sí ya, ya tuve el acceso es que va por andenes me hizo recordar a la de el Torreo de Cuatro Caminos hacia allá yo voy hacia acá renovada línea 1 del metro estación Zaragoza chécate se ve bien se ve limpio años, años, años tiene que no tener el acceso aquí años bueno pues ya tocó el día de hoy Zaragoza línea Rosa línea 1 con dirección de Pantitlán hacia observatorio que ahorita no más hay servista hasta Isabela Católica que calor todavía existen esos cibercentros de la Ciudad de México pero siempre están abandonados últimamente las máquinas para cargar hacia los andenes de esta estación Zaragoza donde se baila y se goza ¿a poco no? ahí vemos la nueva línea Zaragoza cómo quedó cómo quedó cómo trabajaron la maquinaria que se usó el personal la nueva línea 1 todo el riel que cambiaron interesante ¿no? interesante la nueva línea 1 del metro la separación de mujeres con alusivo todo a la línea rosa es el convoy y pues vámonos hasta Pienozares y de ahí bajamos y caminamos hacia el Zócalo el día de hoy dale like comparte suscríbete te vas a sudar en México de ese sabadito 23 de marzo del 2024 24